Amigos, el video del día de hoy va a comenzar de una manera diferente, un poco más seria Usted me afiguraste un camarada Amigos, el video del día de hoy Ahorita vamos a pasar por el Ramonchi Vamos a comenzar el video pues un poquito más aguitadillo Ya si no ven riéndome porque pues ya salió una pendejada aquí dentro del video Porque ustedes van a decir ¿Por qué este título que están viendo aquí abajo? ¿Por qué chingados? No aguitados, no aguitados Sino que sacados de onda y como que de tanto que nos estuvieron diciendo De que ya vieron y ya vieron como sus viejas hicieron esto O como sus viejas estaban de zorras y la chingada Entonces Es que hubo un chingo de malos comentarios Por eso pues, por eso es que estamos haciendo esta madre Por los comentarios No los comentarios que hicieron en el video Sino los comentarios que nos estuvieron llegando al Instagram Pues de Cevichurros, al Instagram de Josie, al Instagram mío Nosotros al principio no le tomamos mucha importancia porque el día que se grabó ese video Nosotros estuvimos ahí, de hecho fuimos cómplices Oye, quiero aclarar algo, güey Cabe recalcar que en otros estados la palabra zorra, aquí también zorra, pues es... No lo quiero decir porque no quiero que me lo freguen con la palabra Pero él se refería a zorra de zorrear Porque aquí le cae en el estereotipo de la palabra zorra Estoy zorreando, pues, ¿verdad? Entonces... Ah, ok. Wikipedia con Josie Sí, Wikipedia Bueno, el caso que... Pues vamos a reaccionar este video Este video al que vamos a reaccionar Se subió el canal de The Mind Family Ajá Es una broma que, pues, le jugó ahí Rubí a Adriel Donde contrató a un stripper en complicidad con la chula y la Yaren Es ese video al que nos han estado ahí Y véanlo, véanlo Y que fíjense cómo los ojos de las plebes y esto y lo otro Le vieron el bulto al stripper y la... Bueno, lo peor del caso es que, por ejemplo No sé cómo estuvo el rollo si la Yaren o la Kenia Fueron las que invitaron al morro, güey, al stripper Pero la que haya sido mucha gente No, que ya miraste en el minuto fulano Entonces el video se va a comenzar de, no sé, del minuto 5.50 Entonces vamos a comenzar a reaccionar de ese tiempo Y pues también para... Porque en ese tiempo es donde empieza a bailar el stripper, güey Ajá, y donde ya lo están acá zorreando, güey Donde ya están acá, eh, eh Sí, 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 pues aquí también, atrás de aquí de cámara Pues están ahí las plebes, están viendo ahorita, están checando Porque... Ahorita la vamos aquí a ajustar La vamos a sacar a flote machín, plebes Sí, 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 porque esto no se puede quedar así No estamos solos, el Ramón Chis está de qué lado Por si las plebes se ponen feroces Para que nos haga el palo, Ramón, ponle listo, ¿eh? Para que brinde Aquí estoy A ver un sartén Entonces, pues vamos a reaccionar al video, plebes Y pues, ahora sí, comencemos Y bueno, plebes, pues para reaccionar a este video Pues nos trajimos aquí a las tóxicas Nos trajimos, pues aquí me une Y yo también te la trají No, sí, pero quisimos tenerlas aquí Pues frente a la cámara también Y frente a la pantalla Donde vamos a ver el video Al que vamos a reaccionar Un pantallón que ahí se le ha de mirar El bulto más grande del stripper, ¿eh? Pero aquí no vamos a dar cuenta A ver, sí Aquí el detalle Igual, igual Lo que nosotros estamos viendo Ustedes lo van a estar viendo aquí No sé si por aquí Por acá, por acá En un recuadro Aquí lo vamos a dejar en recuadro Sí, pero el detalle es que ustedes Si ahorita están de tóxicos De, uy, es que nos mandaron un mensaje Y vamos a checar el dato Pues es que tenemos que ver Ustedes, ustedes no han de sorrear Ustedes no han de sorrear ¿Cuándo? Pero cuando les manden mensajes Ustedes ya reaccionan Bueno, pues comenzamos aquí Ahora sí, mira Para empezar, el morro Tiene un cortecillo, ¿no? Que se mira mamadillo Ahí se mira mamadillo ¿Qué te ríes tú? ¿Qué te ríes? A ver, espérate ¿Qué pasa? Como si uno se hubiera dado cuenta Que el stripper traía tanga roja Mira, mira Y que se salieran los pelitos ¿Ve nuestra cara? ¿Viste? A ver, a ver Quiero ver la cara que hace A ver, bien A ver, espérate ¿Viste? Como que esa bruza No le quedaba muy bien No, no, vele Lo que está diciendo O sea, ya lo vivió Y otra vez Como que se le mira la cola Ahí donde estaba bailando Se le sale un pedo Le huele la cabeza a la chula Le tenía el fundio en la cara No, no, no No, no No está mal A ver, no está bien No está bien Pasaron de danza Oye Oye Yo te vacía Así Mira 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 no, mi madre. me volteé vélala yo sí está volteando 我 sí estoy mirada no ¿estás golpeando de qué? Giving away te volteaste porque te pica un ojo ahí NO MAMES no 매� no me gusta ni yo la pogo tan feliz a la Yaren Así como tú tenías que cobrar que no te usas la noche y bailar así. Ay, si ya me pedo, dios, no, si te llegan a su hogar, pues ya, o sea, así me adecuado. No, no malo, no, espérenme. Ey, estamos, papá, ya no pendejo. Sí, pues voy contigo. Estamos contra ellas. Pues sí, pero tú te matas solo, no mal. ¿No te matas solo? De hecho. ¡Mira, ve! ¡Mira, ve! ¡Mira! 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 ¡Mira la cara! Le pide, no, 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 no te mames, ve. Y luego la Janine ve cómo está viendo la narquilla. ¡Ve! ¡Ah! A ver, wey, no sé si estáis viendo bien. O la, o la Rubín la está viendo, Juan. ¡Mira, ve, ve! ¡Mira, ve! ¡Mira! 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 No sean abusivos, nomás porque la Adriana no está... Que quieren afrontar, wey. Te acompañan. En este video te estamos defendiendo, wey, la neta, porque no está bien esto, wey. amigos hicimos una pequeña pausa donde tuvimos poquito acá en el video para agradecerle a todos los que estuvieron mandando mensaje que reaccionáramos a este video tuvieron razón la neta que traicioneros son son traicioneros esa es traicionero esa gente que está mandando mensaje son buenas amistades esos son los buenos esos son los buenos no plena casi nos hemos dado cuenta de que esta broma a pesar de que nosotros tuvimos de cómplices ahí ya nos estamos arrepintiendo porque se añade que si se dieron como que ahí se dieron vuelo las plebes no hubiera sido al revés porque el nombre si hubiera sido al revés pues si claro porque ahí ni siquiera nos hubieran tenido que mandar mensajes a nosotros porque ustedes solitos nosotros nos hubiéramos dado cuenta viendo el video como son ya los conocemos si fuera sido al revés ni no nos hubieran dejado meter así como si nos fueran a pedir permiso y menos así en chichona como el stripper que les tocó a usted tenía más chichis que la llave han ido juntas se está reportajado de lo alto pero si se pasaron de lanzas y la llave también se hacía cara no y todavía no vamos ni a la mitad del baile encima y se aventó yo no lo había sacado de donde voy la neta ya no sé ni si ponerle plan ve tu cara quiero que vienes tu cara la cara de felicidad nunca he tenido esa cara de felicidad o sea que contigo nunca habías estado así de feliz no es feliz para que miren para que se den cuenta que no solo la reacción del video sino la reacción a como se ponen aquí una broma una broma vamos a seguir viendo ve 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 y si es cierto si se le salen los pelitos andy, andy, andy que es bueno que le faltan andy con la chica allá lo ponemos de andy y ve la llave no y ve la llave we ve, ve ve el lugar está aquí la está viendo vayamos de ti no es cierto mira 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 se va a poner patador mira 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 ahí se le ve el fundillo ahí ahí amigos chequen chequen lo que había pasado ahorita dejamos de grabar porque pues llegaron unos amigos de nosotros como se pudo dar cuenta en el video pues yo me hice como que estaba bien enojado estaba bien sacado de onda entonces pues esta es una oportunidad muy buena porque estamos a punto de realizar una broma una broma a las plebes no sé si ahorita o no sé si mañana pero por ahí va el pedo entonces termina de ver este video y al siguiente día o pasado no sé se va a salir va a salir el otro video así que pues para que nos salga este video pues ya prácticamente la broma que le vamos a hacer a las plebes pues ya se va a hacer amigos y pues amigos pues esta broma tiene que salir genial tiene que salir pegona esta vendría siendo como la primera parte de un desarrollo de broma que traemos ahí yo gritándola entonces pues amigos esta madre lo estamos planeando ya hace mucho tiempo cuando salió pues este video el del stripper pues pienso yo que fue la oportunidad perfecta para hacer lo que tenemos que hacer y pues amigos esperemos que les haya gustado este video sin más que decirles yo soy Yossi el que se está allá acá atrás de cámara está el compa Ramonchi ahí está lo de Díez es una cosa que pasa la primera vez que saludaste así loco pasa la vez y pues amigos sin más que decirles nos vemos en un próximo video porque el que sigue va a estar con la bestia vamos estamos desde abajo puesto para el trabajo muchos comentando que somos puro relajo falta calidad que nos falta seriedad seguimos creciendo siempre con pura humildad mucho cre...